¡Ajá! No me vayas a acordar Quiero que escuchen los gringos Que la morra va a pegar Así suele decir vergüenza No te vayas a acordar ¡Fuera, que me vayas a acordar! 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 ¡Fuera! ¡Fuera, que me vayas a acordar! con otras, en la recama de su hijo, a los que no agarran nada, yo les voy a dar un tío, con dinero y tanta nueva, cae con la gente aquí, estoy engañando con otras, no te pongas a llorar, si se tiene luz mi luz, el mundo se va a acabar, y yo le trago esas tres, a los que no agarran nada, yo le trago esas tres, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!